Buenos días a todos, bienvenidos, José Manuel, Ana de Luis, José María y a todos los asistentes, Antonio Calvo, Ramiro Soler, todos los que nos acompañáis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy es un día importantísimo para Segorbe y para la Universidad Católica, por supuesto. Como todos ustedes saben, hace unos meses el centro de Segorbe decidió sacar una licitación para el centro hímpico deportivo de Segorbe. La única propuesta fue la de la Universidad Católica, de la cual estamos súper orgullosos de haber llegado con ellos a un arreglo que yo les haya parecido bien, hayan hecho su propuesta y hayan sido los adjudicatarios. Hace ya tiempo que hicimos una rueda de prensa desde el ayuntamiento comunicando e informando de todas las condiciones que se tenía que realizar en el centro hímpico. Y entonces, en este momento hoy tenemos por suerte ya la firma oficial en la que han venido a Segorbe ellos, luego nos pasaremos por el centro hímpico para dar una vuelta y hacer la entrega de las llaves, pero aquí estamos hoy para hacer la firma y para que José Manuel también nos explique un poco de lo que van a hacer, en qué condiciones y cómo se va a desarrollar que Segorbe en este momento pase a partir de hoy a ser oficialmente sede de la Universidad Católica. Muchísimas gracias José Manuel por todo y espero que aquí tienes la prensa y a los medios para que expliques un poco la propuesta. Fenomenal, pues lo primero agradecer también que se haya organizado, que estén ustedes presentes también para hacerse eco, de lo que para nosotros también es una muy buena noticia y es una alegría para nosotros poder estar hoy aquí ya ratificando a través de este convenio lo que va a ser una colaboración, esperemos que muy provechosa, tanto para el pueblo de Segorbe como para la Universidad Católica. Como saben, la Universidad Católica tenemos entre otras titulaciones el grado en veterinaria y dentro de nuestra forma de entender la formación de nuestros alumnos, pues es tener instalaciones que permitan una formación práctica y de excelencia de nuestros alumnos. Y en ese contexto, pues aparecen unas instalaciones que son titularidad del ayuntamiento y que entendíamos, podíamos alcanzar un acuerdo que permita de alguna forma, pues dar esa formación de excelencia a nuestros alumnos, que pasarán por el pueblo de Segorbe, todos los que se gradúen como veterinarios por la Universidad Católica de Valencia, habrán pasado a recibir parte de su formación práctica por Segorbe, ¿no? Pero es que eso es una buena noticia. Luego, dentro de la Universidad también está el fomento del desarrollo de actividades deportivas, tenemos un servicio de actividad física y deportiva y entendemos que también son unas instalaciones que nos van a permitir, pues desarrollar todas esas actividades, en este caso, centradas en el mundo de la hípica, del caballo principalmente, y luego una parte asistencial que esperamos también poder desarrollar en las instalaciones. Somos conscientes de la tradición que hay en Segorbe principalmente y en la comarca, en torno al caballo y, bueno, esperamos estar a la altura y poder, pues también dar ese servicio a Segorbe y al resto de pueblos de la comarca. Si hay cuestiones más técnicas, pues tanto Ana como decana de la facultad, como el propio Antonio Calvo, decano adjunto para el grado en veterinaria, pues quizá datos más precisos y más exactos, pues les puedan ellos dar más información. Por mi parte, reiterar el agradecimiento, yo creo que es un ejemplo de cómo podemos colaborar instituciones cuando compartimos inquietudes. Nuestra universidad es una universidad de iniciativa social, de identidad católica y que busca estar cerca de la gente y ofrecer un servicio principalmente a los jóvenes que se forman con nosotros. Sin nada más, encantado. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por tus palabras. Y desde luego, como le he dicho, pues mi servido va a ser deportivo, docente y existencial. Y que yo creo que a partir de este momento, pues Segorbe se pone en el mapa del mundo educativo, como bien he dicho antes, es una sede universitaria, ¿no? Que todos los días va a traer mínimo 50 alumnos diarios y todo eso, pues poco a poco, poco a poco se irán ampliando servicios conforme el centro y conforme la universidad vaya necesitando. Y, por supuesto, siempre también, pues, de con un acuerdo con el ayuntamiento y si algún otro centro o alguna otra institución necesita esos servicios, pues siempre habrá una colaboración para que ese centro se pueda dar el máximo provecho y pueda salirlo máximamente, pues ya no rentable económicamente, sino rentable en educación y rentable en servicios a las personas y, por supuesto, a todos los segorbinos. Así que vamos a pasar a la firma. Muy bien. Dejar esto ya consolidado, ¿eh? Que yo creo que nos interesa ya a todos que esto vaya hacia adelante. Aquí tienes, mira, en todas las hojas, ¿vale? Y luego ya se lo pasamos también a José María, ¿eh? Muy bien. José María, que deje. ¿Puedes leer el suelo? Vamos. Quedo por la cartita debajo. Gracias. 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 Bueno, pues, una vez ya realizadas las firmas, esto ya se quedará consolidado. Si alguno de ustedes o alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta más técnica, aquí tenemos a Antonio Calvo, el de cada conjunto, Ana María, la decana, que es veterinaria, que puede contestar a cualquier pregunta y cualquier inquietud que pueda tener alguien, si queréis. Bueno, pues, entonces pasamos y hacemos la foto oficial.